Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este segundo informe del Observatorio de Comunicación y Cambio Climático que pusimos en marcha hace ya dos años, como pasa el tiempo, en una alianza yo creo que de lo más productiva entre CODES, Fundación Ecología y Desarrollo, y el Grupo de Mediación Dialéctica de la Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid en un proyecto liderado por la profesora Gemma Teso, que hoy nos contará las conclusiones de ese segundo informe. Hace ya dos años que el proyecto Echandar decía, y tuvo un hito muy importante, un arranque muy importante en el Congreso Change the Change organizado por el Gobierno Vasco en marzo del año 2019, donde se presentó ese decálogo donde fruto de una reflexión entre, por un lado, estudiosos de la comunicación, por otro lado, los que hacen comunicación de cambio climático todos los días, y finalmente también por científicos que producen conocimiento, se hizo, decía, ese decálogo donde se instaba a los medios de comunicación a seguir una serie de pautas, de recomendaciones para informar más y mejor del cambio climático. En aquel momento, lo recordaréis, todos los que nos acompañabais entonces, la sorpresa fue que fue muy sencillo, que la gran mayoría de medios de comunicación de este país firmaran ese protocolo, firmaran ese decálogo, y con el tiempo hemos ido viendo como muchas de las cosas que ahí se recogían se han ido también asumiendo en las políticas de comunicación de algunos de los medios. Algo que no solamente nos ha alegrado desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, desde el punto de vista ciudadano, sino que también nos ha, de alguna forma, certificado esa idea, o corroborado, mejor dicho, esa idea que teníamos de la necesidad de generar lo que es este observatorio. Un momento de encuentro, un punto de encuentro entre quienes producen conocimiento científico sobre el cambio climático, quienes comunican el cambio climático y quienes estudian la comunicación del cambio climático. Un punto de encuentro con la idea de cada uno aportar lo mejor que tenga para mejorar ese objetivo común, que es comunicar más y mejor para hacer frente a esta crisis climática que tenemos encima. Así que es un gusto poder presentar hoy este segundo informe, y la verdad es que tenemos una sesión bastante cargadita de contenido, así que yo sin más ya me callo, y le voy a dar la palabra a Víctor Viñuales, director de CODES, para que nos haga una primera presentación. Víctor, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Bueno, muy rápidamente, en Japón hay una palabra que se pronuncia al empezar una comida, que es itadakimasu, que es para agradecer a todos aquellos que han hecho posible que esa comida esté en el plato. Entonces, para que este menú que vamos a disfrutar hoy esté en el plato, pues efectivamente ha habido muchas intervinientes. Entonces, primero, gracias a toda la gente que va a participar hoy en esta actividad. Gracias a los autores del informe, gracias a los participantes, he estado fisgando, y hay muy buena gente, y sobre todo gracias a la gente que ha madrugado tanto desde Brasil y de Argentina para acompañarnos, lo cual demuestra mucho amor y mucho cariño. Gente de Alemania, o sea, gracias a la gente que está en otros países. Gracias a la Universidad Complutense y a la Facultad de Ciencias de la Información, y gracias también al Grupo de Investigación y Mediación Dialéctica de la Comunicación Social de la Universidad Complutense, que, como decía Cristina, dirige Jim Marteso. Y también gracias al equipo que ha hecho posible este webinar. Y he hecho esta mención porque muchas veces en este país estamos perdiendo una de las principales virtudes, que es el de la gratitud. Entonces, para que esto ocurriera, toda esta gente ha tenido que hacer algo, en algunos casos, muchas cosas. La segunda cosa muy rápida que quería decir es el comentar el ahora del cambio climático. Antes hablaba, no sé si en el momento oficial, pero desde luego antes hablábamos de filomena. Y ahora en el mundo hay muchas filomenas. Se llaman de distinta manera, unas veces son inundaciones, otras veces nieves, otras veces sequías. Hay muchos fenómenos atmosféricos extremos. Y eso nos corrobora un poco lo que dicen los científicos del clima. Que esta década es decisiva para que el clima no se enloquezca absolutamente del todo. No lleguemos a esos 3, 4 grados. Y que este año es clave, el año 21, porque es el año en lo que tenemos que revisar todos los compromisos que se asumieron en el Acuerdo de París. Que si se cumplen, pues el mundo se encaminaría a los 3 y 4 grados de aumento de temperatura. Y eso no puede ser. Por tanto, este año es decisivo para ese aumento de la ambición climática de los países y de las empresas. Hay buenas noticias, ¿no? Porque muchas veces nos cargamos, el alma se carga de desesperanza y no es bueno que el alma se cargue de desesperanza porque la esperanza está muy conectada con la voluntad y si decae la esperanza, decae el ánimo de cambios, ¿no? Entonces hay buenas noticias. Hay países que están planteando un incremento sustantivo de esa ambición climática, ¿no? Lo hizo la Unión Europea, el 55% de la reducción de las emisiones para el 2030, ¿no? La neutralidad climática en el 2050, lo dijo también Japón en la misma dirección, Corea, China lo planteó para el 2060 y ahora todo el mundo estamos convencidos de que Biden, ¿no? Que toma posesión mañana, pues lo va a hacer, ¿no? Pero no solo son buenas noticias de los países, sino también el mundo de las empresas y los inversores están también tomando decisiones en relación con el incremento de la ambición climática potentes, ¿no? Y está un cambio imparable de las tecnologías. Antes había que subsidiar a las energías renovables, ahora hay que subsidiar a las otras para que se mantengan, cual es un totalmente contrasentido y de hecho están así, subsidiadas, ¿no? Entonces eso también es imparable. Y también es imparable que está aumentando enormemente el número de pioneros en todo el mundo, en Brasil, en Argentina, en Alemania, en España, no quiera que miremos, que piensa que el mundo tiene que cambiar en esta dirección. Pero hay un problema, ¿no? Porque no solo vamos a hablar de cosas positivas, y es que tenemos que cambiar el estilo de vida en muy poco tiempo y en una gran parte de la población mundial. Y eso no es nada fácil, ¿no? Y en realidad nos hemos dado cuenta, y este es el foco para mí del observatorio, de la fuerza que tienen las palabras, ¿no? Hace poco, el Día de Reyes, ¿no?, veíamos como unos locos asaltaban el Capitolio, ¿no? Y no se puede entender el comportamiento estrafalario de los asaltantes del Capitolio sin entender qué palabras escucharon, qué palabras leyeron en los últimos tiempos, ¿no? Por tanto, frente a la falta de prioridad muchas veces pública, que tiene este asunto intangible de las palabras, ¿no?, de la cultura, de la transición cultural, ¿no?, frente a lo que sería la transición tecnológica, la transición normativa, pues este asunto, el tema de las palabras, lo que se escucha, lo que se lee, lo que se dice, es muy relevante y este es el foco del observatorio. Y por eso, desde el minuto uno, a nosotros nos pareció un asunto muy importante, muy relevante y que es de la máxima prioridad. Y además, es hijo, como decía Cristina Monge antes, ¿no?, de una alianza. Cuando en Naciones Unidas, en el 2015, se puso de acuerdo un programa común de la humanidad, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en realidad lo que dijo es, esto me ha complicado, muy difícil y la única manera de hacerlo, amigos y amigas del planeta, es cooperar, 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 cooperar y aliarse, que es el objetivo 17. Este es un hijo, un fruto de esa cooperación y esa es la cultura en la que nos tendríamos que instalar para afrontar este enorme desafío del cambio climático, que es cooperar, sumar, sumar, multiplicar y nosotros estamos súper satisfechos de esta alianza y de sus frutos, por ejemplo, este segundo informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y dando, ejemplificando esa alianza, sí, Víctor, como director ejecutivo de CODES, una fundación que yo reconoce, falta presentarla, todo el mundo la conoce, partida del ciente de ese tercer sector. Ahora le tiene la palabra la profesora Dimitrina Yifkova, no sé si lo he pronunciado bien, si no ella me corregirá, vicedecana de Política Científica, doctorado y títulos propios de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Yifkova, cuando quiera, y aclárenos si lo hemos pronunciado bien o no, porque así aprendemos de paso. Correcto. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Víctor. En primer lugar, me gustaría felicitaros a todos vosotros por esta iniciativa, por compartir los resultados del informe, por crear este foro de debate y por acercarlo a la academia. Así que en nombre del decano de la Facultad de Ciencias de la Información, de todo el equipo, y estoy convencida que también en nombre de nuestros profesores y alumnos, os damos nuestros agradecimientos, más sinceros agradecimientos por hacernos partícipes. Porque hablar de medio ambiente y de cambio climático forma parte imprescindible de nuestra agenda como profesionales de la comunicación. Y debemos reconocer que estamos en una etapa que nos exige a todos dar un paso más. Y me he estado preguntando últimamente en qué consiste este paso. en buscar la manera de crear foros de debate permanentes, a mi parecer, acerca de los problemas de cambio climático, de la agenda climática, de la crisis climática. Se trata de espacios que servirían de punto de encuentro de los distintos agentes implicados, afectados, agentes con interés en la cuestión. Aquí Víctor ha hablado de cooperar, de multiplicar, y estoy totalmente de acuerdo que este es el camino correcto que todos debemos marcar y seguir. Estas jornadas también son un claro ejemplo en la dirección correcta. Nuestra facultad hará todo lo posible por apoyar las iniciativas de este tipo porque somos conscientes de la importancia y de la urgencia del asunto. Por suerte, en nuestro centro existen grupos de investigación y profesores que dedican esfuerzos a la investigación relacionada con el cambio climático. De aquí me gustaría destacar otra necesidad urgente, en concreto la necesidad de crear un espacio común y duradero de debate y encuentro de todas las iniciativas enmarcadas en la misma dirección. Y por favor, seguid contando con nuestra facultad. Hace poco en nuestro centro tuvo lugar un importante congreso sobre cambio climático. También un estudio comparativo europeo sobre la cuestión de la cobertura informativa del tema organizado por el Observatorio Europeo de Periodismo y coordinado por el Reuters Institute con la participación de profesores y alumnos de la facultad. De todo esto surge la necesidad de buscar la manera de crear un espacio común con el objetivo de servir de punto de encuentro de todas estas iniciativas, pero también con la idea de hacer posible la continuidad, es decir, de crear iniciativas sostenibles. Hablando desde mi campo de competencia, comparto con vosotros una experiencia personal reciente. Me preguntaba últimamente por qué razón el código deontológico sobre el uso de argumentos medioambientales en la publicidad ha entrado en desuso, algo que en su momento fue una excelente iniciativa por parte de la Asociación de Autoregulación de la Comunicación Comercial, más conocida como Autocontrol, hoy en día es una hoja de ruta obsoleta. ¿Por qué motivo hemos dejado de considerar necesario disponer de un código sobre, por ejemplo, el uso correcto de afirmaciones como verde, ecológico, sostenible, etcétera, en la publicidad? Cuestiones como estas nos obligan a buscar las medidas de reconvertir el debate sobre el cambio climático en un debate sostenible. Y sin quitaros más tiempo, gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotras estas reflexiones por la invitación y estamos todos deseando ver los resultados del informe de ECODES. Gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, un placer, vicedecana, el poder haber sido capaces de generar esta alianza que, como bien dices, tiene que tener una vocación de algo duradero, algo de efectivamente durar y de poder confirmar este punto de encuentro entre visiones diferentes, el mundo de la academia, el mundo de lo social, el mundo de los medios de comunicación, que es donde realmente se puede entender la lógica de cada uno de ellos. Bueno, yo creo que ya es el momento de dar paso a conocer los resultados de esta investigación. Para eso, querría saludar a las dos personas que nos lo van a presentar. En primer lugar, al director del Grupo de Mediación Dialética de la Comunicación Social, el profesor Juan Antonio Gaitán, y después a la profesora Gemma Tesso Alonso, coordinadora de este Observatorio de Comunicación y Cambio Climático. Empezaremos por el profesor Gaitán, que nos va a contar las ideas fundamentales, las conclusiones fundamentales a las que se ha llegado tras una consulta a expertos y a profesionales de la comunicación en la que muchos de los que estáis aquí habéis participado. Profesor Gaitán, cuando quiera. Sí, yo no digo nada. Sí, yo no digo nada. Igual ha habido algún problema técnico, pues... Gemma, está silenciada. Gemma, si pones el micrófono podemos empezar contigo y luego damos la palabra. Perfecto. Sí, decía que el profesor Gaitán, he comunicado con él por WhatsApp, me dijo que nos estaba siguiendo, pero no lo veo, no sé si desde CODES tiene la posibilidad de ver todas las personas que están conectadas y si está conectado el profesor Gaitán. Bueno, no pasa nada. Empiezo yo. Empieza tú y mientras tanto intentamos solventarlo. Muchísimas gracias. Juan Antonio iba a comunicar en este caso o a presentar los resultados del estudio que hemos hecho con los profesionales de la comunicación. Si os acordáis, a muchos de vosotras y vosotras os lanzamos una encuesta, en este caso a finales de junio, primero de julio, para poder recoger toda la información posible de los profesionales de los medios y también de los investigadores, de los expertos, de los estudiosos, para que nos dijerais cómo estabais viendo, cómo estabais percibiendo la comunicación, el seguimiento del decálogo y qué cambios considerabais que eran oportunos ir implementando. En ese sentido, lo que hicimos fue una encuesta online en la que participaron más de 100 profesionales de la comunicación. Evidentemente, no es un estudio demoscópico, pero sí que hubo como 160, 170 respuestas muy interesantes, con una evaluación cualitativa muy interesante y esto es lo que nos va a presentar los resultados, lo que nos va a presentar el profesor Gaitán. Pero mientras voy a ir empezando yo, yo me voy a centrar en este caso, voy a pasar a compartir pantalla, espero hacerlo perfectamente, ahí, compartir, imagino que estáis viendo en este caso la diapositiva correspondiente, en este caso sería la diapositiva primera, en la que doy cuenta, me parece que no puedo ir a pantalla completa, no sé cuál es la razón, no veo la pantalla completa, no sé por qué no se puede compartir la pantalla completa, bueno. Bueno, pero así se ve bien, ¿eh, Gemma? Voy a continuar, si no os lo veis bien, voy a continuar. Lo que os iba a comentar, el equipo de investigación está formado por todos los compañeros que veis aquí, están conectados ahora mismo todos y podrán intervenir en el debate, porque el trabajo ha sido un trabajo hecho entre ocho investigadores y dos analistas que hemos contratado en este caso, debido al gran volumen de registros obtenidos en prensa. Entonces, es un proyecto que se lidera desde el grupo MDCS, el profesor Juan Antonio Gaitán y yo trabajamos en la coordinación de este proyecto, pero están los compañeros Carlos Rozano, de la URJC, Rogelio Fernández, de la Universidad de Sevilla, Enrique Morales, de la UBA, de la Universidad de Valladolid, Patricia Sánchez Holgado, Carlos Arcila, de la USAL, Alejandro Barranquero, carretero de la Carlos III, y José Luis Pino Enraigada, catedrático de mérito y fundador de este grupo de la UCM. Entonces, dicho esto, vamos a presentar nuestro trabajo, si es que es posible que avance, ahora sí. ¿Por qué y para qué investiga el observatorio? Bueno, pues lo habéis explicado muy bien, de todas maneras, es una pregunta que dejo en el aire, porque daremos algún matiz al final que es interesante para comprender la naturaleza del trabajo que hacemos y por qué necesitamos hacerlo con una continuidad y periodicidad estable. La técnica de muestreo, no me quiero extender mucho en las consideraciones metodológicas, porque vamos a colgar el informe, lo va a colgar E.Cores, lo va a subir a la web y ahí se detallan las características de las técnicas metodológicas que hemos empleado. Para el muestreo, hemos seguido tres etapas. Primero, hemos decidido cuáles eran los medios. Hemos trabajado con soportes, con los tres soportes, con prensa impresa, también prensa online, televisión, radio y, en este caso, la red social Twitter, por ser la red, digamos, por excelencia en la que se comunican asuntos y temas relacionados con cambio climático, justificando, además, en el informe la razón de esta elección. Los medios que seguimos de los distintos soportes son los medios que tienen implementación a nivel nacional y, además, son aquellos que medios más seguidos por parte de la audiencia para cada uno de los tres soportes, prensa, televisión y radio. En este sentido, hemos seguido 17 medios que aparecen aquí descritos. Como diarios impresos, los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión, por los que son los que sigue Rogelio Fernández Reyes y con los que trabaja para el Observatorio de la Universidad de Colorado, para el MECO. A estos dos diarios impresos se han añadido para este segundo informe dos diarios nativos digitales, El Español y El Diario.es. La razón es que la línea editorial de centro izquierda a centro derecha en esas posiciones editoriales son los dos diarios que gozan de mayor seguimiento y de mayor audiencia. En televisión tenemos las principales cuatro cadenas generalistas más seguidas por la audiencia y con distintos perfiles editoriales TV1, Antena 3, Tele 5 y La Sexta. Y en radio el mismo criterio de selección, es decir, implementación o cobertura nacional y también tenemos medios públicos y los principales cadenas de radio con más audiencia. Radio Nacional, Radio 1, La SER, Onda 0 y La COPE. Para este estudio hemos incluido además el análisis de contenido aplicando las mismas variables transversales del decálogo a tres cadenas catalanas, RAC1, Cataluña Radio y RNE para comprobar el grado en este caso de seguimiento de los principios del decálogo y el tipo de comunicación que practican en este caso un medio autonómico. Es una prueba diagnóstica que hemos incluido en este informe porque pensamos que era importante antes de dar el salto al seguimiento de todos los medios locales y autonómicos. El segmento temporal que se ha acotado ha sido cuatro meses después del impacto de la pandemia. Retomamos nosotros tras la presentación del primer informe nuestro trabajo de investigación y hemos analizado cuatro meses entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Justo un periodo que coincide entre la primera y la segunda oleada. Y el tercer criterio de selección con el que aplicamos el protocolo de análisis de contenido es la prioridad con la que se aborda el cambio climático. Es verdad que registramos todas las informaciones en las que aparecen los términos cambio climático, emergencia climática, crisis climática y calentamiento global. Si bien aplicamos todo el protocolo a aquellas informaciones en las que el cambio climático es el asunto principal y no es aludido como asunto secundario o de pasada. En Twitter se han seguido las cuentas de 68 medios de comunicación que aparecen aquí detallados. Cuentas de canales de televisión, de radio y de prensa. Una vez que determinamos el periodo de tiempo que fueron estos cuatro meses de estudio se utilizó la técnica de muestreo aleatorio por meses de semanas naturales cifrada en Kaiser en el año 61. Es una técnica que se ha venido aplicando durante décadas y en la que la primera semana se elige aleatoriamente y a partir de ahí lo que determinamos es cuáles son los siguientes periodos o las siguientes semanas completas de esos cuatro meses a analizar. Esto nos ha dado un total en este caso de 102 informaciones recogidas en televisión y 103 informaciones recogidas en radio. Los datos de radio y televisión los ha proporcionado Cantar Media. De estas informaciones 51 de televisión han sido emitidas por los canales seguidos y 73 en radio por los canales seguidos. Para prensa se utiliza My News y para la prensa online Cantar Media y se han obtenido en total para prensa 415 informaciones unidades de análisis. Y en el caso de Twitter el sistema de búsqueda es implementado por nuestros investigadores por Patricia en este caso y por Carlos Arcila Calderón haciendo uso de las aplicaciones propias de esta de las herramientas propias de esta aplicación de Twitter para el seguimiento de medios. Entonces lo que nos encontramos es como la singularidad del cambio climático de la comunicación del cambio climático se manifiesta a lo largo de todo el periodo 2020. Aquí encontramos este es un gráfico de Rogelio Fernández Reyes publicado en Recambia en el que vemos cómo ha sido la comunicación del cambio climático en los dos diarios convencionales seguidos en este caso en el diario El País y en el diario El Mundo los términos coronavirus y los términos calentamiento global crisis climática aparecen representados. Vemos cómo veníamos de un índice muy elevado aquí vemos en rojo casi un 5% de las informaciones en diciembre de 2019 referían al cambio climático un porcentaje sin precedentes en la cobertura de este tópico en la prensa española. Veníamos de celebrar la cumbre del clima. Vemos cómo a partir de febrero el coronavirus es esta línea azul copa hasta acá prácticamente el 60% de las informaciones en plena crisis de la primera ola de la pandemia y cómo a partir de ahí va decayendo su cobertura hasta diciembre de este año. Sin embargo el cambio climático parece repuntar ligeramente en junio con la caída de la primera curva de la pandemia pero luego se mantiene en unos porcentajes similares a lo largo del resto del año. No desaparece del todo pero si nos encontramos grandes diferencias si nos vamos a televisión pues podemos ver cómo en televisión analizando dos periodos similares de 2019 y 2020 las denominadas semanas de acción climática pues en verde vemos la cobertura de los principales canales de televisión en el año 2019 comparada con la altura de las barras azules de esta misma cobertura en esta misma semana en el año 2020 entonces vemos que hay una gran caída en el volumen de registros que se producen. En cuanto ya centrándonos en esos cuatro periodos en esos cuatro meses y periodos analizados de esos cuatro meses vemos cómo los medios de radiodifusión de radio y televisión describen una curva en cuanto al volumen de cobertura similar. Más que afectarles la primera o la segunda ola lo que parece que les afecta a los medios de radiodifusión a la hora de cubrir la información climática es la estacionalidad. Vemos como en este caso el verano los meses de julio y agosto son los meses en los que decae la frecuencia con la que aparece el tema del cambio climático en los medios. Aquí tenemos todos estos canales de radio y aquí todos estos canales distintos de televisión incluyendo canales autonómicos. Vemos como esta curva no aparece igualmente no desciende debido a la estacionalidad en la prensa. Este fenómeno no se produce en la prensa. Es una singularidad en este caso de la radio y de la televisión. En prensa fuentes de datos My News y Cantar Media hemos encontrado decíamos 415 unidades de análisis siendo el diario online el diario punto es el que generó el mayor número de publicaciones seguido del país el español el mundo la vanguardia y por último el diario económico expansión. La información que se publica son noticias mayoritariamente seguidas de reportajes y textos de opinión vuelven a ser de nuevo como en décadas anteriores en la década anterior vuelven a ser los protagonistas los políticos dejando a los científicos en un segundo lugar en la prensa destaca en este caso como un valor la transición ecológica es decir destaca los beneficios de la transición ecológica para el medio ambiente y para la salud en el 52% de los registros que mantienen además una perspectiva ética en sus comunicaciones la prensa sí explica el cambio climático hace referencia a términos específicos como pueden ser el efecto invernadero la huella de carbono la huella ecológica de manera que hacen comprensible este fenómeno y a pesar de no estar en un año donde la acción social por el clima ocupa las calles como fue el año 2019 sí que nos encontramos con que el 39% de las informaciones se hacen eco de iniciativas ciudadanas aquí vemos una imagen una portada de una información sobre el cambio climático publicada por el país el miércoles 24 de junio en el que bueno pues se hace eco de esta manifestación ciclonudista en las calles de Madrid cuando nos vamos a la radio vemos que la información de la radio tiene como líder en este caso a la hora de comunicar el cambio climático a Radio Nacional seguida de la SER y en tercera y cuarta posición nos encontramos como resultado de esta prueba diagnóstica nos encontramos dos medios catalanes Cataluña Radio y RAC1 entonces vemos en este caso la digamos importante cobertura que los medios catalanes están dando a la información o los medios autonómicos están dando a la información del cambio climático la franja horaria predominante cuando se habla de cambio climático en la radio pues por la mañana bien la duración frecuente de las informaciones entre uno y dos minutos el enmarcado principal ahí coincide con la prensa es un enmarcado político y las principales fuentes son fuentes políticas por detrás de las fuentes periodísticas eso sí a diferencia de la prensa el cambio climático no se explica con detalle no se utiliza igual que en la prensa no se utiliza en este caso la terminología específica algo curioso en la radio el cambio climático no está en los programas informativos como sí sucede con la televisión está en los programas magazine y destacan las mañanas de Radio Nacional Hoy por Hoy y el Matí de Cataluña Radio a la hora de dar cobertura a este tema si nos vamos a la televisión nos encontramos que es también un medio público Televisión Española el canal primero el líder de audiencia eso sí muy igualado con la sexta manteniendo una tendencia que se perpetúa en los últimos años están siempre liderando entre TV1 y la sexta seguido de Antena y en última posición como ya ocurre en estudios preliminares pues nos encontramos con Telecinco ¿vale? Mediaset volvemos a ver que el 95% de las informaciones se producen en días laborables y aquí coincide también con la radio ahora la franja horaria es la franja de máxima audiencia la franja predominante el cambio climático ha llegado al prime time a la sobremesa al informativo de la sobremesa y al prime time ¿y por qué digo al informativo? pues porque el 63% la mayor parte se producen en los programas informativos diarios noticias de la mañana de mediodía o de la noche se mantiene esa tendencia a incluir el cambio climático como un tema de opinión dentro de las tertulias y los debates informativos pero ese digamos salto que había hecho a los programas magazine bueno pues se mantiene en este caso en una cifra baja ¿vale? con un 9% de los registros principal enmarcado vuelve a ser el enmarcado ambiental y el enmarcado político el económico el social y el activista que fue el prioritario en 2019 quedan relegados en este caso las fuentes de información vuelven a ser otra vez fuentes políticas o fuentes de la administración por detrás por delante de científicos y activistas y de nuevo nos encontramos al igual que la radio que el cambio climático no se explica con la misma profundidad con la misma contextualización y el mismo nivel de detalle que sí que hace la prensa lo más habitual por ejemplo en el año 2019 es que las cámaras salieran a la calle y se utilizaba la fórmula presentador más conexión exterior aquí volvemos al formato estrella que es presentador más pieza y presentador más cola porque es el que utilizan los informativos y la duración vuelve a estar entre uno y dos minutos de media llegamos a la red social ¿cómo comunican en los medios en Twitter o quién comunica en las cuentas de los medios en Twitter? pues lógicamente nos encontramos que los principales comunicadores en las cuentas de los medios en Twitter suelen ser otros profesionales mediadores pero ojo que los activistas en este caso tienen un gran protagonismo dentro de lo que es la comunicación en Twitter a la hora de interactuar de los 68 medios seguidos se obtuvieron 30.116 tweets publicados y filtrados por las palabras clave obtenemos 26 unidades de análisis bastante por debajo de lo que se obtuvo en el año 2019 cuando el activismo era el gran motor de la comunicación en este caso el medio que más comunica en Twitter es el diario Infolibre y sobre qué temas se hablan en Twitter y aquí es donde en este caso le decía que íbamos a encontrar un detalle importante atención a los educadores ambientales porque de lo que más se habla en Twitter es de educación ambiental seguido como tema de relevancia de las condiciones ambientales las incertidumbres y miedos y los proyectos y actuaciones para hacer frente a la crisis climática encontramos tweets de profesionales mediadores tweets de gobernantes por ejemplo como el gobernador de California que dijo si no creen en el cambio climático visiten California tweets de Greta Thunberg tweets de los educadores como por ejemplo el Twitter blog de la ciencia para llevar bien ¿qué temas sobre qué temas hemos hablado cuando hemos hablado de cambio climático en los medios en el año 2020? pues primero olas de calor igual que ahora estamos viendo 2021 olas de frío vinculadas conectadas con el cambio climático fueron las olas de calor estos registros históricos en el ártico de 38 grados también el cambio climático es un asunto que entra en campaña de ahí la fuerza de las fuentes políticas y el enmarcado político a nivel y a escala nacional y también a escala internacional en las elecciones de presidenciales norteamericanas nos encontramos también con los incendios esos incendios devastadores en California pero no solo en California también en Argentina y también en Ardío Siberia nos encontramos con deshielo con desprendimiento en este caso de masas de hielo glaciar en Groenlandia y nos encontramos con inundaciones feroces inundaciones como las vividas en Alabama al paso del ciclón Sully en España la justicia climática se abre camino y se abre a que me camino además entrando en los tribunales porque organizaciones ecologistas como Oxfam y Termón ecologistas en Acción y Greenpeace denunciaron al gobierno español por inacción ante la crisis climática y cuando hacemos el análisis de las variables transversales del decálogo nos encontramos toda esta complicación puede que se me haya ido un poquito la mano con tantas flechas pero lo voy a explicar brevemente las variables del decálogo son unas variables transversales que nosotros aplicamos para el estudio del seguimiento del decálogo en todos los medios de comunicación entonces nos encontramos con que las fuentes de información el decálogo dice hay que priorizar las fuentes científicas bueno pues las fuentes que se utilizan están diferenciadas en este caso en función del soporte se da prioridad al acontecer en casi todos los medios a lo que sucede a la comunicación de los impactos de los acontecimientos luego se utilizan también fuentes periodísticas y en tercer lugar fuentes científicas y tecnológicas hay escasa presencia este año de iniciativas ciudadanas en general en todos los medios y donde más en la prensa el decálogo nos dice atención hay que comunicar y contextualizar las causas no solo los impactos bueno pues la comunicación de las causas en radio y en televisión se ha incrementado si bien no alcanza todavía la comunicación y la contextualización que si se hace en la prensa sobre todo hablando de las emisiones de los gases de efecto invernadero los impactos siguen siendo la referencia informativa por delante de las causas y de las soluciones las soluciones basadas en medidas de mitigación y en medidas de adaptación coinciden en señalar que lo prioritario es la conservación de los ecosistemas ¿por qué? pues porque son los que provienen de bienes y servicios ecosistémicos así nos lo comunican el aire limpio el agua todos los recursos naturales para la vida son los que nos van a permitir tener o conservar la salud disminuir los riesgos de zoonosis por otro lado la prensa hace un llamamiento a que se regule la adaptación en las legislaciones sectoriales para la industria y esto permita promover la creación de nuevos empleos el cambio climático es aquí y ahora y ha mostrado una naturaleza dual a la hora de ser comunicado tanto en todos los medios como en twitter coincidiendo con con esa definición de localidad que uno de los expertos nos comentaba en uno de los cuestionarios los fenómenos meteorológicos extremos son una referencia en general exigua y son comunicados como consecuencia del cambio climático pero no se habla o se comunican poco las medidas de prevención y adaptación los beneficios que reporta transitar hacia hacia una economía baja en carbono son poco comunicadas en general en todos los medios donde más se comunica en la prensa y se habla sobre todo de los beneficios para el medio ambiente y en segundo lugar para la economía y para la sociedad el cambio climático si se comunica desde una perspectiva ética menos en radio y en televisión pero si sobre todo en la prensa poco en twitter y es el discurso del cambio climático es poco comprensible o se hace poco comprensible en los medios de radiodifusión mucho mejor contextualizado y explicado está en este caso en la prensa y ya por ir concluyendo decimos que el ciclo de la mejora continua de la comunicación del cambio climático tiene en cuenta las necesariamente y como una base fundamental de la mejora la experiencia y el conocimiento de los expertos y de los profesionales de la comunicación los profesionales de la comunicación a la hora de evaluar y de proponer nos dicen que para comunicar o mejorar la comunicación del cambio climático hay que comunicar causas consecuencias y soluciones y a lo que apuntaban era esto en las causas fundamentalmente se centra en el impacto de la dieta en comunicar el impacto de la dieta de la producción y circulación de alimentos en el impacto que tiene el actual modelo económico la necesidad de cambiar nuestro sistema de movilidad y vincular la salud humana a la salud del planeta estableciendo los vínculos entre la pérdida de la biodiversidad y el incremento de la zoonosis es necesario comunicar la adaptación y la mitigación y ahí se insiste en el cambio de actitudes y en el cambio de hábitos tanto en la adaptación como en la mitigación con lo cual y para concluir estos nos lleva a cuestionarnos si la comunicación como elemento esencial del cambio persuasivo que ejerce sobre la ciudadanía es suficiente para transformar los hábitos de comportamiento tanto a nivel individual como a nivel social y ahí le lanzo el guante a Isabel que sé que ha estado preocupada por la conexión o la necesidad de contar en este caso con psicólogos y con psicólogos sociales que contribuyan o que cooperen con los comunicadores la proximidad de los medios medios autonómicos y medios locales en la comunicación de las iniciativas ciudadanas de adaptación y de mitigación se ha demostrado o ha demostrado ser muy importante en estos medios catalanes que hemos seguido para hacer esta prueba diagnóstico en radio en el año 2020 los comunicadores ambientales han demostrado ambición conocimiento e imaginación se han puesto en marcha nuevos proyectos en este caso tanto por parte de medios convencionales como por parte de medios que son específicamente o que están específicamente dedicados a comunicar la crisis climática ¿qué ha faltado a los profesionales de la comunicación? pues una dinámica social cultural y de emergencia ante la crisis climática como la que sí que existió en el año 2019 entonces la investigación que llevamos a cabo periódicamente nos lleva a establecer protocolos actualizar protocolos y estos protocolos la aplicación su seguimiento nos lleva a buscar en este caso a trabajar con los profesionales de la comunicación para innovar para seguir innovando en comunicación y seguir adaptando los protocolos las pautas en ese ciclo de mejora continua de la comunicación indispensable y en la que estamos involucrados pues todos los que estamos aquí todos los que están fuera hembras investigadores de Brasil o de Argentina que están ahora y hoy con nosotros y nada más muchas gracias muchísimas gracias Gemma cinco minutos pero me parecía importante dar estas pinceladas para luego alimentar todo este debate posterior gracias gracias muchísimas gracias a ti Gemma sabemos que hay muchísimo contenido que se puede ver en concreto en ese informe que ya se puede descargar y para ver exactamente todo el detalle pero yo creo que con lo que nos plantea se nos podemos hacer ya una buena idea de lo que ha dado de sí la investigación que además yo creo que cada vez es más rica cada vez se enriquece más y se puede profundizar muchísimo más empiezan a llegar preguntas por el chat muchísimas gracias a todas y a todos los que lanzéis estas preguntas las iremos agrupando para intentar contestar al final pero no no me no me resisto por si alguien no lo ha leído a compartir este artículo este comentario que nos deja será Huertas que dice manifestación cicloturista cicloturista por las calles de Madrid en estos momentos es poesía para mis oídos gracias Gemma te dice vale así que con ese toque de humor de cera le damos paso ahora sí que ya hemos podido recuperar al profesor Juan Antonio Gaitán para que comparta con nosotros ese análisis de la consulta expertos y profesionales de la comunicación profesor Gaitán cuando quiera hola a todos bueno si no he llegado a ver si acierto a saber llegar bueno voy a intentar precisamente en función del límite de tiempo omitir todo aquello que ha contado ya Gemma que tiene que ver con mi precisamente desarrollo a propósito de una de las partes del estudio que es relativa a los juicios de los expertos voy a intentar compartir pantalla bien en lo que se refiere a la metodología ya Gemma ha hablado precisamente de la necesidad y esto era el propósito inicial del observatorio perdona Juan Antonio no estamos viendo pantalla compartida no sé si querías compartir algo claro yo no la veo a ver ahora ahora sí ahora sí tú misma Cristina pero también ha dicho lo mismo Gemma hablando a propósito del observatorio se hacía referencia precisamente a que debería haber una participación de los propios expertos de los propios profesionales de la comunicación en el desarrollo de el conocimiento pero también de la capacidad de influencia de los medios de comunicación y el análisis de los mismos medios en el análisis de los datos y por esta razón por la que hemos desarrollado una metodología que llamamos de triangulación es una metodología que permite precisamente el contraste el contraste entre métodos y técnicas el contraste entre juicios y valoraciones de los expertos aparte del propio contraste entre categorías de análisis y de los propios productos mediáticos hemos visto un ejemplo en el análisis de los productos mediáticos precisamente de cómo se contrastaban los datos y también el desarrollo de las categorías de análisis que pensamos que deben plantearse continuamente en la medida en que sobre todo hablando de la cognición social hay digamos cierta fluidez en los conceptos no están asentados todavía y entonces eso respecto de los medios de comunicación supone una tarea a realizar entonces precisamente el observatorio cumple esa función de retroalimentar el juicio de los expertos con el análisis de los medios en contrastar los datos con esas valoraciones esas evaluaciones que hacen los expertos para este propósito entonces desarrollamos esta encuesta en principio si habíamos planteado en el diseño inicial del observatorio que además de las encuestas pudiera haber presentaciones pudiera haber otro tipo de participaciones por ejemplo de grupos de discusión de manera presencial pero claro el propio desarrollo de la pandemia impidió que esto se pudiera producir entonces bueno optamos por la encuesta mediante cuestionario semiestructurado que nos permitía no solamente de preguntar a partir de ítems precodificados sino también de poder de manera abierta preguntar a los expertos precisamente qué es lo que opinaban acerca de la circunstancia tan especial que se estaba produciendo en relación con la cobertura de los medios de comunicación de masas en general el perfil de los expertos de esta encuesta es la siguiente se ve en pantalla científicos investigadores empresarios generación y medio ambiente periodistas y divulgadores científicos educadores ambientales políticos y personal de la administración miembros de ONGs o de movimientos sociales digamos que supone un espectro de comunicadores sociales que era suficientemente creemos representativo aunque no pretendíamos que lo fuera para cada uno de esos perfiles sino así para el conjunto porque se trata en este caso con esta encuesta semiestructurada una investigación de carácter más bien cualitativo esta era la distribución de los perfiles digamos este era el propósito general abundan sobre todo los periodistas y educadores pero también hay representación de los demás ya digo que en la medida en que lo que nos interesaba era el contenido de los juices más que la representatividad de los perfiles entendíamos que se presentaba todo el espectro que entendíamos que podía ser representativo de manera conjunta se les aplicó entonces un cuestionario como digo semiestructurada había preguntas precodificadas sobre todo de todos modos intentamos que los expertos realizar una evaluación una valoración sobre la relevancia de determinados tópicos que aparecen en el contenido de la comunicación social en ese periodo en el que se realizó la encuesta y como ejemplo aquí aparece una de las preguntas relativas precisamente a la incidencia no solo de los impactos del cambio climático sino también en las causas y en las soluciones que vemos que tiene un 72,63% de frecuentación vemos que hay una respuesta que aparece con varias entradas que significan grados de valoración de estimación y vemos que ahí está la estimación máxima se desarrolló entonces una parte del cuestionario inquiriendo a los expertos para que ubicaran dentro de esa de esa gradación digamos en el lugar adecuado su valoración los tópicos fundamentales sobre los que se interrogó a los expertos fueron las causas los impactos las medidas de mitigación las medidas de adaptación y en torno a esto se desarrolló fundamentalmente la encuesta vamos entonces a referir precisamente aquellos aspectos en los que los expertos hicieron mayor hincapié evaluaron en mayor medida y para eso pues vamos a considerar cada uno de estos tópicos en primer lugar en lo que se refiere al tópico de las causas para no destacarlo todo vamos a destacar lo que obtiene un promedio más importante en las distintas fuentes de producción de la energía eléctrica por ejemplo o los distintos gases de efecto invernadero y su evolución en la atmósfera o los conceptos de huella ecológica y huella de carbono es decir aquí estamos un poco digamos observando como los propios expertos perciben que existe en los medios cierto intento por especificar algunos de los conceptos que se están manejando y que sirven precisamente para estructurar el pensamiento en torno al cambio climático y los fenómenos asociados a ello y en el caso de las causas que como señalábamos era uno de los tópicos más relevantes para los expertos que habían sido citados es el de las fuentes de producción energética en que les interesa y el que reconocen como precisamente más relevante en el caso de las fuentes de producción de la energía eléctrica como en otros casos en las preguntas abiertas se observaba precisamente cómo se estaba produciendo ese desarrollo de la estructuración del concepto como señalábamos antes instauración y asentamiento de conceptos porque ya se habla cada vez menos de fuentes alternativas y se habla cada vez más de fuentes de otro tipo de fuentes que ya no son tanto alternativas como son las fuentes como se señalaba antes que van a ser las más importantes que tienen que ver que no tienen que ver precisamente con las fuentes que producen gases de efecto invernadero las fuentes renovables bueno en cuanto a la percepción nos interesaba también considerar si existía percepción del cambio en los contenidos del discurso mediático por parte de cada uno de estos perfiles de estos en conjunto se observa se observa en el caso de las causas pero también se va a observar en el caso de los otros tópicos impactos mitigación y adaptación que si existía verdaderamente una o existe una percepción de los cambios será consciente de lo que se estaba produciendo en la comunicación mediática respecto de estos tópicos si lo comparaban sobre todo con el año precedente si existía un cambio bastante importante lo que quizá resulta este propósito interesante también contrastar es cuando se habla de que no existen cambios en determinados aspectos entonces respecto de las causas pues sí hay algunos perfiles que identifican algunos aspectos de los contenidos en los que se puede apreciar que no haya cambios y eso con independencia de de la situación pandémica en la que nos encontramos en lo que se refiere a los impactos pues podemos destacar los que tienen que ver con efectos que se podría pensar que eran los que eran esperables en el clima y en la salud humana aumento de fenómenos metodológicos extremos y en el caso de la salud humana pues como estaba la pandemia en el contexto pues también era la referencia esperable por parte de los expertos de manera que en este sentido no nos resultaba bastante no nos resultaba nada chocante que se centraran o hicieran un capié precisamente en el reconocimiento en la comunicación mediática de estos aspectos bueno seguimos respecto de los cambios para ahorrar tiempo en lo que se refiere a la mitigación las medidas de mitigación que se centran sobre todo en la valoración que realizan de la relevancia con que aparecen en la comunicación del cambio climático en incentivar el uso de energías renovables para los consumidores autoconsumo y también para la industria sería uno de los campos que destacan sobre sobre otros y en el caso de la adaptación paso ya a la adaptación la relevancia de las medidas de adaptación informar sobre los riesgos del cambio climático para la salud humana y sobre las medidas de prevención destacaba sobre otros ítems sobre otras entradas sobre otros enunciados planteados en este en este ámbito de las medidas de la adaptación en conjunto podemos hablar como conclusión de los tópicos que existe una cierta relevancia que los expertos atribuyen a estos tópicos pero sobre todo se observa un cierto pesimismo en el sentido de que como se ve en el histograma pues en general lo que predomina es precisamente la falta de presente en relación con la que ellos esperaban de estos tópicos si se puede ver aún a pesar de ello que hay aún en este ámbito de lo negativo menor presencia en el caso de la adaptación y en el caso de las causas por ejemplo entonces bueno pues es una idea que se puede rescatar ¿no? de esta conclusión también en lo que se refiere a los cambios percibidos resulta interesante observar como aquellos perfiles que son los más informados periodistas o enejec científicos pues son precisamente aunque digamos ya señalábamos que en general hay un reconocimiento del cambio son precisamente aquellos los que perciben menos cambios quizá por lo que decíamos de su nivel de mayor información que los empresarios y políticos que son los que perciben en cambio más cambio en los contenidos esto puede resultar interesante vamos a resumir en lo que se refiere a los contenidos de los tópicos que aparecen en el discurso señalando una conclusión general que yo creo que es relevante y es que un cambio de cada tres se relaciona con la economía tal como es percibido precisamente por los expertos y un cambio de cada cuatro se relaciona con la salud está muy claro es decir que los efectos económicos y de la salud en los que nos encontrábamos pues incidían o tiraban precisamente de los contenidos relativos al cambio climático también hay contenidos referidos a las causas a los impactos a la mitigación y a la adaptación hay causas a promocionar o impactos a promocionar o medidas de mitigación a promocionar o medidas de adaptación a promocionar relacionados precisamente también con esos tópicos solamente voy a destacar porque ya sé que voy mal de tiempo en lo que se refiere a las causas tienen que ver precisamente con la deslocalización producción y consumo con la falta de sostenibilidad de los sectores económicos hablando del ámbito de lo económico y causas a promocionar el modelo económico la medida en que las causas sí es uno de los tópicos más relevantes que forman parte del discurso mediático sobre el cambio climático pues conviene señalar esto y también en el caso de los impactos está muy claro los costes económicos por ejemplo o en el caso de las medidas de mitigación el aumento de la economía de proximidad por ejemplo un efecto claro de la situación pandémica en la que nos encontrábamos medidas de mitigación a promocionar pues la economía circular es decir que sí se observa entonces esta relación directa con la situación cuando se hace referencia a el cambio el cambio climático y así sucesivamente de lo que se refiere a la salud por ejemplo pues observamos aquí también casi a promocionar la dieta de la alimentación impactos a promocionar el vínculo del cambio climático y la zoonosis el vínculo de la pérdida de biodiversidad y el virus y algo sobre lo que voy a intentar referir especialmente y que creo que Gema también lo ha hecho medidas de mitigación a promocionar el cambio en la dieta digo esto porque precisamente aparece una dimensión a la que yo no había captado o por lo menos no me había percatado la importancia que puede tener es un sector que es el sector de la alimentación el sector de la alimentación viene a ser un sector en el que digamos convergen estos tópicos estos tópicos relevantes económicos la industria alimentaria y de la salud también de tal manera que yo creo que es un tópico a seguir en el próximo observatorio porque ya digo que está dentro de las orientaciones que marcan los aspectos respecto de donde hay que hacer especial hincapié o al menos especial valoración en cuanto a la relevancia que se les puede atribuir antes se ha señalado algunas de las diferencias entre el año 2019 y el año 2020 en lo que se refiere a la comunicación del cambio climático y el año 2019 se presentó como un año que podríamos decir festivo en relación con este año 2020 pandémico en el que nos hemos encontrado y sobre todo en lo que se refiere a la comunicación por el rigor informativo la pluralidad de voces y fuentes la especialización en ciertos medios los nuevos contenidos y programas el incremento de las voces científicas en esos programas incidencia de los movimientos sociales como a contestar noticiosos que marcaban como decía Gema la sensibilidad que tienen los medios de comunicación hacia el acontecer y que también lo han tenido respecto de este acontecer pandémico que se ha convertido en el año 2020 en el centro de la comunicación la pandemia respecto del decálogo resulta así interesante el juicio que realizan los expertos por la importancia que atribuyen en primer lugar al conectar el cambio climático con realidades cercanas en el espacio y el tiempo la divulgación de la investigación científica y la promoción de la frecuente y la continuidad de la calidad de la comunicación esos son puntos del decálogo en los que se hace especial hincapié por parte de los expertos que conviene entonces repetir pero si aparecen unas nuevas dimensiones temáticas como prioritarias que no estaban contenidas en el decálogo que tienen que ver con esas dimensiones de las que hemos hablado de los tópicos económicas y relativas a la salud la diversidad sanitaria relacionando a la salud humana y la salud del planeta y la dimensión económica sobre todo a propósito de la sostenibilidad la sostenibilidad que se vincula también con esa dimensión alimentaria de la industria por ejemplo y de la salud en la medida en que las dietas y la alimentación pueden tener que ver precisamente con la preservancia del planeta como ejemplo señalaba antes que a seguir por parte de los observatorios que sigan a partir de aquí bueno no me voy a extender de momento nada más que es más que suficiente para dar una idea acerca de el tipo de conclusiones al que llegaban los expertos que se pueden contrastar y se pueden comparar también con las conclusiones a las que hemos llegado a partir de los datos ¿no? y entonces yo he apreciado por ejemplo lo que resulta creo interesante hablar de que los expertos sobre representan si lo comparamos con los datos la presencia de las causas y la mitigación y en cambio infra representan la presencia de los impactos y la adaptación podemos pensar sobre ello porque yo creo que es un tema interesante ¿no? es decir ese contraste que se produce entre el juicio y la valoración de los expertos y los datos que vamos obteniendo gracias muchísimas gracias a ti Juan Antonio efectivamente es curioso ese 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 contraste ¿no? y seguro que si enfocáramos más abajo y distinguéramos entre diferentes tipos de expertos expertos que vienen del mundo de las ciencias naturales o expertos que vienen por ejemplo de la comunicación o expertos que vienen de las ciencias sociales o de la economía o de otros ámbitos veríamos que probablemente también hay diferencias ¿no? de percepción en este sentido muchísimas gracias yo creo que además de ser muy claro en la exposición hayas contestado ya algunas de las preguntas que se están empezando a formular en el chat ¿no? que sobre todo hacían relación hacían mención perdón a la relación entre la cobertura del cambio climático y la pandemia durante este año algunas de ellas han quedado contestadas ya y el resto iremos a ello después estáis preguntando también sobre si la sesión se va a grabar o si va a estar disponible y me confirman que el equipo técnico que está llevando el tema que efectivamente la sesión se está grabando y va a estar disponible tanto en el canal de YouTube de CODES como en la propia página web por lo tanto quedará ahí grabado y ahora quisiera dar Juan Antonio tienes que dejar de compartir pantalla que a mí me sale todavía compartida pero quería dar paso ya a la parte del debate tenemos con nosotros a cuatro expertos en temas de comunicación de cambio climático los cuatro desde ámbitos diferentes pero con una gran experiencia acumulada y con y con funciones en estos momentos muy activas cada uno de ellos tenemos con nosotros unos presentos rápidamente a los cuatro a María García presidenta de APIA María muy buenos días APIA Asociación de Periodistas de Información Ambiental y una referencia inexcusable en este tema nos acompaña también Andreu Escriba Andreu dice que es ambientólogo divulgador y educador ambiental pero seguro que todos lo conocéis por lo que publica por ahí que es estupendo y quien no haya leído su último libro y ahora qué creo que es si no recuerdo mal que no lo tengo aquí pero bueno el que no lo haya leído ya está tardando vale que lo haga rapidísimamente también tenemos a Daniel Daniel Rodrigo de Educación Ambiental y una de las máximas exponentes todos los que estáis en Twitter seguro que que tenéis relación continua y directa con Daniel porque es una de las de las personas más activas en las redes sociales con temas de educación ambiental y nos acompaña Isabel Moreno física meteoróloga y comunicadora a la que nada más empezar el seminario antes de que empezáramos oficialmente Víctor le preguntaba por su tostada o sea que luego que nos cuente lo de la tostada y la tostadora si quiere así que os voy a pedir por favor brevedad a los cuatro porque vamos ya fatal de tiempo y sabemos que las sesiones online cuestan seguirlas y cansan más de lo habitual pero no por eso queremos dejar de conocer vuestra visión sobre lo que acabamos de ver y sobre cómo habéis percibido vosotros como expertos que sois en estos temas la comunicación que se ha hecho del cambio climático en este año tan especial María empezamos contigo cuando quieras María García presidenta de APIA Pues muchas gracias Cristina y es un gusto un placer compartir mesa con Dani con André y con Isabel yo creo que es muy oportuno el enfoque que habéis hecho tener en la misma mesa distintos enfoques y además muy complementarios a la hora de informar sobre cambio climático y de comunicar según los datos que nos acaban de presentar Gemma y Juan Antonio felicidades por el informe es una maravilla poder contar con esos datos para analizar lo que estamos haciendo bien y en lo que podemos mejorar yo creo partíamos de un 2019 fabuloso con una información sobre cambio climático presente casi a diario y en 2020 hemos visto que es mucho menos esa cantidad y yo creo que hemos tenido hemos perdido una oportunidad para relacionar cambio climático y pandemia yo creo que es algo que en los medios ha faltado y tenemos que recuperar un poco esa relación en las causas esa relación de donde venimos y ver realmente la pandemia era una oportunidad para poder contar temas de cambio climático en profundidad y relacionarlos con la biodiversidad yo creo que son tres aspectos la salud cambio climático biodiversidad en lo que tenemos que incidir mucho más cuando Gemma nos presentaba los datos parecía un año más parecía que hablábamos otra vez de olas de calor de huracanes incluso de campañas electorales temas que hemos visto años cualquiera pero es que 2020 no era un año cualquiera y no ha sido un año cualquiera y teníamos que haber dado más protagonismo al cambio climático seguramente también hemos tenido una falta de la ausencia de la COP ha podido tener menos presencia en los medios por los temas de cambio climático el encuentro anual de todos los líderes mundiales hablando de cambio climático es una referencia informativa que nos ha faltado y que seguramente hubiera dado más titulares y más presencia en medios cuando Gemma nos hablaba de que vemos mayor protagonismo de los políticos frente a los científicos en los temas de cambio climático uno de los peligros con los que nos podemos enfrentar es que se mezcle información y opinión y a veces pasa y a veces tenemos que estar bastante atentos los periodistas para saber distinguir lo que es información y opinión y muchas veces se traspasa la raya otro de los retos que tenemos sobre todo en España es esa independencia ideológica sobre temas de cambio climático porque todavía parece que hay una relación directa entre el medio ambiente y la ideología y yo creo que tenemos que saber desvincular los temas de medio ambiente de factores ideológicos yo creo que tenemos que saber que el cambio climático va a afectar a todos y tiene que formar parte de las políticas vengan de unos gobiernos o de otros en el tema de noticias falsas y de fake news no habéis entrado pero seguramente ha ocupado también bastante espacio en los medios de comunicación los periodistas hemos tenido que empezar a realizar un nuevo trabajo que nos ha tocado que es el de verificar y entonces parte de nuestro trabajo consiste ahora en verificar los datos y en verificar esas fuentes de información mucho más que antes entonces tiene más peso seguramente en nuestra labor labor diaria la información audiovisual de los temas de cambio climático sigue siendo la más demandada seguramente frente a las de los textos escritos y enlaza con la necesidad de que las televisiones públicas sobre todo cuenten con espacios o secciones fijas vemos que el telediario de la 1 y de la sexta son los que más tiempo dedican bueno pues yo les invitaría también a contar con espacios fijos con una sección de temas de medio ambiente os dejo aquí algunas propuestas que yo creo que nos pueden ayudar de cara al año que viene o sea este año para ver si se refleja en el informe del año que viene la necesidad de comunicar en positivo tenemos que apostar yo creo que por un periodismo de soluciones no solo de impacto son importantes que veamos las olas de calor que veamos los efectos de los huracanes pero también hay que saber de dónde venimos y cómo podemos hacer frente a eso quizás deberíamos empezar a hablar de infraestructuras y de ver bueno pues más temas de migrantes seguramente en los medios de comunicación y así bueno podemos también fomentar la implicación de las personas es importante también comunicar historias y comunicar personas no solo que nos quedemos en los datos porque eso se nos van a olvidar al día siguiente y al final bueno pues parece un dato más pero las historias de personas yo creo que se nos quedan y es algo que podemos recordar y luego bueno pues la de contar con secciones fijas yo creo que es importante también en los programas de radio y para terminar yo creo que que bueno hay que volver a los científicos huir del catastrofismo y del sensacionalismo porque eso nos resta rigor científico y hay que volver a recuperar a los científicos para el año que viene muchas gracias muchísimas gracias María hay que recuperar a los científicos a todos los científicos y científicas por cierto vale a los de las ciencias naturales a los de las ciencias sociales a los juristas a los economistas a los psicólogos a los pedagogos ¿no? a todo ese conjunto de saberes juntos Andreu tú sabes muy bien de que va todo esto porque lo llevas trabajando esta filosofía la llevas implementando todos los días ¿no? en tu trabajo ahora te nos has hecho más famoso todavía por ese libro y ahora qué pero tu trayectoria viene de lejos desde este enfoque cuéntanos cómo has vivido este año tan especial bueno a ver lo primero felicitaros por el trabajo por la exposición sobre todo también por aportar aportar datos yo recuerdo cuando empecé un poco a indagar en este tipo de cosas el cambio climático hace ya 6-7 años que era muy difícil encontrar datos como los que estáis ofreciendo con lo cual eso es un puntal digamos de apoyo tremendo para las personas que nos dedicamos a ello durante este año yo fíjate que quería decir una cosa me ha sorprendido mucho que creo que era Gema la que decía que se hablaba mucho ahora de alimentación que había tenido digamos mucho papel ¿no? durante el debate climático en los medios y yo quería empezar con algo positivo ya que a veces soy muy negativo ¿no? la parte positiva es que estamos hablando de alimentación de dieta climatariana flexitariana del impacto de la carne de la soja y de las naranjas de Sudáfrica cuando hace 5 años era dificilísimo encontrar nada relativo a alimentación nosotros porque yo aquí vengo digamos como una mezcla ¿no? de la que soy divulgador digamos y escritor en la parte personal vengo del mundo de las ciencias naturales pero además trabajo como técnico en un equipamiento de educación ambiental y en una fundación que se dedica a luchar contra el cambio climático entonces nosotros hemos desarrollado un panel que es un panel de decisiones sobre lo que podemos hacer individualmente y colectivamente también para frenar el cambio climático basado en un en un artículo que se hizo bastante famoso de 2017 de Mitigation Gap en este panel hemos ido incorporando cosas y es curioso como ahora lo miramos porque ha tenido varias remodelaciones hay cuatro elementos que van de la alimentación es decir es lo que más hay en este panel de que podemos hacer después hay cosas de ropa de agua de electrodomésticos hay muy poco de reciclaje o de luz que son los mensajes típicos y esto lo encaja un poco como decía María con este subidón que tuvimos en el 18-19 de comunicación climática que se refleja muy bien en las gráficas de Rogelio en el sentido de que dejábamos de hablar ya tanto de esas cumbres climáticas y empezábamos a hablar realmente de lo que había que hacer de lo que decían los científicos en ese sentido yo creo que la no existencia la suspensión de la cumbre de Glasgow ha sido un golpe duro pero creo que se podría haber gestionado de otra forma por parte de toda la comunidad científica educativa y comunicativa es decir aprovecharlo para seguir sin hablar de las diplomacias estas climáticas tan cansinas a veces y seguir dándole voz a los científicos y en ese sentido de darle voz a los científicos y tú Cristina me cortas cuando me tengas que cortar yo voy rápido pero igual me paso me dejas vale te dejo te dejo te doy permiso gracias o que me digas un minuto lo que sea en ese sentido yo quería compartir porque creo que esto es un valor el compartir digamos experiencias cercanas a mí me invitaron la semana pasada o la anterior no me acuerdo de un programa de televisión muy famoso para debatir el cambio climático entonces yo rechacé primero rechacé por coherencia porque como digo en mi último libro ahora yo que hago pues no es cuestión de ir a debatir los hechos de la ciencia y por otra parte porque realmente no sabía que podíamos sacar en claro si yo hubiera tenido la sensación de que yo me sacrifico por decirlo así y va un científico un divulgador y consigue convencer pero no vas a convencer nunca entonces creo que hay que ser muy claros con el papel que los medios tienen en esta sobre representación de los negacionistas climáticos y tenemos que conseguir vascular el debate hacia las soluciones en vez de hacia la propia ciencia del cambio climático porque eso es un parapeto y es un freno tremendo ahora mismo es verdad que hemos hablado de alimentación de movilidad etcétera yo tengo que insistir en que el tema estrella por suerte o por desgracia más bien por desgracia siguen siendo los residuos los residuos y en particular los envases el plástico el plástico los envases representan una fracción mínima de lo que supone digamos el impacto en emisiones de CO2 sin embargo se llevan muchísima atención mediática de hecho hay fotos hasta de osos polares rodeados de plástico como expresión máxima del cambio climático esto no es así un almendro floreciendo antes de tiempo es mucho más significativo que un oso polar con una bolsa de plástico pobrecillo pero lo es entonces creo que tenemos que ser capaces también de evitar aunque sea muy tentador y lo es muchas veces ligar en el imaginario colectivo plástico y cambio climático y digo plástico más que residuos porque eso conlleva digamos que alguna gente cree que lo mejor que puede hacer frente al cambio climático es tirar las cosas al contenedor que toque o incluso reclamar en otro sistema de gestión cuando eso va a afectar muy muy poco entonces por último y recogiendo un poco lo que decía María también del tema de secciones específicas de cambio climático yo tengo que decir que siempre lo he defendido y que me parece muy necesario en parte también para dignificar el trabajo de los periodistas ambientales que se dedican a ello y que hay gente muy buena trabajando específicamente de esto y me alegro de ver cómo hay desde medios especializados como climática o secciones como la del país que acaba de sacar pero creo también que es muy importante transversalizar y que el cambio climático aparezca en todos los sitios y que no podamos evitar leer algo de cambio climático por eso la semana pasada sí que me invitaron aunque al final no puede ser de un programa deportivo de tiempo de juego creo que se llamaba de la COPE y acepté enseguida para hablar de cambio climático porque dije hombre es que esto no se lo esperan en mitad del partido del Madrid o del Valencia que les hable un señor aquí de cambio climático entonces al final se ve que bueno el partido pues las cosas son como son no me conecté pero creo que sí que es importante más allá de preservar esos espacios donde se ve información rigurosa ser capaces de transversalizar y de comunicar a la sociedad en su conjunto y por eso por último y con esto a cabo desde el observatorio también tratamos de poner digamos ejemplos muy claros noticias de todo tipo incluso humorísticas referentes de la ciudad referentes cercanos tenemos un mapa de Valencia porque creemos que lo importante es eso que se vea el cambio climático en todo y que no puedas saltarlo como yo me salto por ejemplo la sección de deportes en un periódico que la paso directamente te salta la sección de deportes de verdad mira que eres no sé si creerme lo del todo si te saltas todos los deportes pero bueno coger la bici sí pero leer bueno bueno habría mucho que ver la verdad es que yo vi ese tuit que pusiste André creo que fue el sábado donde decías me han invitado a un programa de máxima audiencia y no quiero ir para no dar pábulo precisamente a esos discursos negacionistas enseguida pensé creo que sé qué programa es pero se lo preguntaré no te lo voy a preguntar ahora que estamos en público ya nos lo contarás si quieres vale bueno pues continuamos y querría darle la palabra en estos momentos a Daniel Rodrigo educadora ambiental Daniel los educadores ambientales habéis salido muy bien muy bien retratados en este informe yo creo que además cogiendo protagonismo progresivamente a lo largo de a lo largo de los años sabemos que los retos en materia de educación ambiental son todavía muchos pero también creemos que el avance ha sido importante no sé cómo estáis valorando esto bueno muchas gracias Cristina muchas gracias a ECODE y a MDCS por invitar a EA26 a este encuentro y por compartir estos datos con todas nosotras y a las 96 personas que siguen conectadas aquí y me quiero detener un momento también para agradecer especialmente a Rogelio Fernández Reyes que está por aquí por su trabajo que hace realiza en Recambia y con el que comparto tiempo y dedicación en el grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y una amistad que sigue ahí dando sus frutos bueno efectivamente la educación ambiental sale presente muy presente en este informe y especialmente en Twitter y eso también hay que valorarlo el trabajo que hacen las educadoras ambientales en Twitter especialmente creo que de forma significativa lo que hace lo que hace Eduambiental con ese hashtag EA26 que cada día 26 de cada mes hacemos un debate un debate en Twitter y que y que os invito a que el próximo 26 la semana que viene no os perdáis lo que la que estamos liando porque promete promete ya lo adelanto y y os recomiendo que no lo perdáis pero también es curioso que que salga también reflejado en Twitter la educación ambiental y eso que no hay análisis de los medios que más que más nos quieren ¿no? como Climática o como Ballena Blanca que que son medios de referencia en la educación ambiental seguramente si además se analizaran estos medios como ya ya ha apuntado André o también con con Climática pues seguramente los 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 indicadores serían más potentes ¿no? Una de las cosas interesantes que tiene Twitter es que nos permite seguir a científicos y científicas directamente ¿no? Y eso también también es una cuestión a valorar muy significativamente para la educación ambiental porque podemos seguir a a Isabel que ahora nos hablará o a Mar Gómez directamente o a la gente a a Cristina Linares y Julio Díaz de de Gismau que hace muy buena relación entre entre las las influencias del cambio climático la salud humana y la educación ambiental y creo que hay que poner en valor también ese ese trabajo que que se realiza para darle pie a que la educación ambiental tenga presencia presencia en los medios y y es es imprescindible que que los medios empiecen a dar voz a la educación ambiental esa educación ambiental transformadora y directa a a a la a los políticos y a las personas que toman decisiones porque sin eso es imposible transformar la sociedad sin esa esa víncula entre la educación ambiental y las transformaciones ¿no? hemos visto como las ciudades se llenaban de rotondas sin embargo que difícil es que que se tomen actuaciones para reducir el tráfico en las ciudades y eso tiene mucho que ver con que la educación ambiental tenga más presencia para transformar las ciudades transformar las formas de vida y por eso necesitamos que la educación ambiental tenga más presencia en los medios de comunicación y además no solamente para transformar sino para darle voz para dar voz a las personas ¿no? que ya se ha comentado varias veces aquí pero es importante que que las historias se cuenten para transformar las las actitudes y eso solo se consigue si las si la educación ambiental tiene presencia porque son las educadoras ambientales las que son capaces de generar emociones aunque luego Isabel seguramente nos rematará más y si no podéis seguir las cosas que nos cuentan en su cuenta de Twitter y en su y en su blog porque efectivamente las emociones son las que consiguen cambiar los valores y las actitudes también es momento de reclamar un periodismo educador ¿no? retomando esa idea de esa idea más funcional ¿no? de que los medios también educan ¿no? y para eso necesitamos hacer caso a lo que dice la educación ambiental en este caso en el documento de expertas del plan de acción de educación ambiental que se está elaborando y que ya y que ya están elaborando unas propuestas y en ese plan de acción las educadoras de educación ambiental tiene una presencia importante en uno de los grupos que se denomina el grupo de expertos de medios de comunicación y entorno digital que coordinan Sara Costa de Ballena Blanca y Gemma Alcañiz de EA26 en el que indican claramente que se necesita más especialización en el medio ambiente en los medios de comunicación pero no solamente eso sino que es necesario abordar los temas ambientales de forma transversal como bien decía Andreu es necesario mezclar economía y medio ambiente es imprescindible relacionar política y economía es imprescindible hablar de sociedad y economía para eso necesitamos apostar por historias de proximidad por historias cercanas y que entiendan que las personas están por encima y por eso es necesario tomar decisiones en esa dirección y yo quiero lanzar una pregunta a las expertas que han realizado el informe y es si estamos si no nos estamos equivocando en este análisis de la comunicación del cambio climático al fijarnos solamente en las noticias ¿no? en qué ocurre en los medios en el sentido de estamos analizando números de lo que ocurre y no estamos dándole demasiada voz a lo que ocurre cuando los políticos quieren hacer noticias de eso y con lo cual eso sí que es verdad cuando los políticos quieren cuando Trump ha querido nos ha invadido de información del cambio climático aunque sea negativo pero nos ha invadido sobre esto y no sé si no tenemos que empezar a centrarnos más en ponerle el micro a las personas y saber exactamente que quieren que les cuenten los medios de comunicación es decir saltarnos esa idea de las agujas hipodérmicas que es un término muy de comunicación pero que creo que es importante empezar a saber si las personas lo que quieren en las noticias es algo más que la comunicación de los políticos en temas de cambio climático nos perdés nos perdés el día 26 del 26 gracias por la cuña publicitaria y gracias por la idea y por esa pregunta que dejas vamos a acabar primero con esta mesa si os parece y luego vamos a intentar tener unos minutos para que se puedan ir comentando esas preguntas que han ido surgiendo tanto aquí de Viva Voz como en el chat porque la verdad es que está está muy vivo Isabel te paso la palabra déjame que te haga esa provocación porque antes de empezar formalmente Víctor te decía ¿qué ha pasado hoy con la tostada y con la tostadora? y te lo digo porque creo que es una muy buena manera de entender a veces cómo funciona la comunicación las cosas tan curiosas que pasan entonces a Isabel Moreno la conocemos todos por el programa Aquí la Tierra de Televisión Española pero aparte de eso ella es física es meteoróloga como os decía y tiene una parte de historia también de investigación práctica en cuestiones de comunicación así que Isabel creo que tienes mucho que aportar en todo esto Sí, es una una investigación que hago yo misma con mis propios medios y viendo esto me funciona esto no me funciona y comentabais lo de la tostada la tostada es si os metís en Twitter buscáis hashtag diario de una tostada y la cuestión es que mi tostadora tiene los muelles flojos o fuertes no sé cómo será y el tema es que lanza las tostadas al aire y dan vueltas y a mí un buen día se me ocurrió grabarlo y eso tuvo un éxito asombroso entonces bueno pues como no me cuesta nada porque yo mientras espero que la tostada salga estoy con el muell pues empecé a grabarla y casi todos los días lo subo lo que pasa es que Twitter ha estado unos días que no me dejaba subir vídeos desde la aplicación y ha estado unos días sin ponerse el diario de una tostada pero bueno ya lo volvería a poner porque es gracioso y esto también nos muestra un poquito lo curiosos que somos a la hora de percibir y de absorber algunos mensajes u otros ahora sí comienzo con mis reflexiones antes de nada agradeciendo de nuevo a todas las personas que han hecho posible este encuentro y creo que me parece un encuentro muy muy oportuno teniendo en cuenta que acabamos de terminar el temporal Filomena que nos hemos dado cuenta precisamente con este temporal de algo que en realidad los comunicadores ya sabíamos que el cambio climático es muy complicado que no se entiende bien el cambio climático y que comunicarlo es terriblemente difícil así que con esta base voy a hacer una serie de reflexiones circulares también hablando de la circularidad que necesitamos en este mundo y voy a intentar ser muy breve necesitamos que las cuestiones que aparecen en el decálogo se vayan cumpliendo y que además que no se cumplan de cualquier manera a esto hay que darle una vuelta de tuerca más porque no podemos comunicar de cualquier forma tenemos que manejar el mensaje para mejorar su percepción a lo mejor mensajes con una tostada con un mensaje de reduce tu huella de carbono es más útil que contar durante 20 minutos que es una huella de carbono por ejemplo y además tenemos que tener una base para contarlo desde mi desde mi experiencia como comunicadora de tiempo como comunicadora también de meteorología me di cuenta de que una parte fundamental para hablar de cambio climático desde mi sección es tener extremos y para hablar de estos extremos y su relación con el cambio climático necesitamos estudios de atribución rápidos que nos permitan ligar ese extremo precisamente al cambio climático en este sentido siempre se me viene a la cabeza lo que ocurrió con la hora de calor de junio de 2019 resulta que tuvimos una ola de calor tremenda en junio y a los dos o tres días salió un análisis de José Ángel Núñez que es el delegado de EMET en la comunidad valenciana diciendo que un episodio como el que acabábamos de tener dos o tres días antes era muchísimo más probable en un escenario de cambio climático que no de hecho el dato que daba era que en junio de ese año de 2019 perdón el dato era que en las primeras décadas de 2021 tener ese tipo de eventos era diez veces más probable que tenerlo en las dos últimas décadas del siglo XX casi nada esto fue maravilloso para comunicar el cambio climático y para decir que este evento efectivamente estaba completamente acorde y sonaba completamente en consonancia con el cambio climático aún así vuelvo al hecho de que esto no se puede contar de cualquier forma porque en ocasiones un mensaje científico 100% impecable no se percibe bien desde el punto desde el punto social un mensaje que comience con no podemos asegurar que el cambio climático ha causado este evento pero sabemos que este tipo de eventos van a ser más probables con el cambio climático es impecable desde el punto de vista científico pero ese no podemos asegurar lo opuesto en primer lugar hace que la gente perciba un no cuando en realidad no estamos diciendo eso entonces tenemos que ser conscientes de que manejando el mensaje y construyendo los mensajes de una forma concreta se perciben muchísimo mejor y en el sentido que nosotros queremos que cuando lo hacemos de otro modo pero aún así aún construyendo un mensaje completamente perfecto vamos a tener un porcentaje de personas que no nos van a entender porque no saben cómo funciona el cambio climático vamos a ver cómo vamos a estar en un mundo mucho más caliente si tengo medio metro de nieve aquí acumulándose detrás de mi ventana pues este tipo de cuestiones necesitan ser entendidas con más tiempo y por esto necesitamos reforzar los puntos del decálogo 1 y 10 el punto del decálogo 1 que es promover la frecuencia y cantidad de información si aumentamos la cantidad de información que damos y aumentamos el espacio de tiempo que tenemos para hablar de cambio climático podemos explicar precisamente por qué Filomena es completamente enmarcable dentro del cambio climático todavía no sabremos si Filomena es cambio climático o no pero podemos explicar que podemos seguir esperando Filomenas este año y los sucesivos también como ha dicho Andreu que además te voy a tomar un poquito el testigo necesitamos que aparezca este tipo de información en más sitios de hecho a mí también me llamaron de ese programa deportivo hace unos meses y unas semanas y estuvimos hablando de cuestiones ambientales en un programa dedicado al fútbol y esto es maravilloso porque de repente aparece esa información por ahí y si aumentas la frecuencia te das cuenta de que esto es algo importante porque se habla muchísimo en muchísimos sitios y el punto 10 es el siguiente redacciones especializadas gente que sepa de lo que está hablando y cómo contarlo y precisamente así es como cierro el círculo volviendo al decálogo que había comentado al principio que nos puede ayudar a comunicar más y mejor sobre el cambio climático como he dicho también al principio comunicar es muy difícil en primer lugar comunicar no solamente es soltar una idea porque tú soltas una idea y no sabes si el que te está escuchando te está prestando atención o no pero sobre todo comunicar es llegar a nuestro objetivo final que es que la gente entienda lo que estás diciendo y que después tome acción y ese es nuestro principal objetivo a la hora de comunicar que la sociedad empiece a tomar acción de verdad frente a la crisis climática que tenemos encima y con esto acá clarísimo circular y clarísimo el razonamiento y recordando cuál es el objetivo final y es que empecemos a tomar conciencia y a cambiar cosas que hay que cambiar para abordar este reto muchísimas gracias a los cuatro yo creo que eso daría para mucho pero el tiempo corre que vuela Gemma Gemma Teso profesora Gemma Teso te voy a dar la palabra pero prométeme que vas a hacer una respuesta a aquellos temas más relevantes que han ido surgiendo en el chat en las conversaciones en dos minutos sé que tienes una capacidad de síntesis estupenda y confío en ella así que no te olvides de encender el micro antes de empezar porque si no te vamos a escuchar y en dos minutos por favor si puedes hacer alguna reflexión de cara a contestar las preguntas no obstante el resto de cuestiones que se queden sin contestar podemos seguir comentándolas a través del chat a través de las redes etcétera Gemma ahora te veo con el micro cuando quieras dos minutitos por favor no solamente decía creo que he respondido en el chat rápidamente es que tenemos una gran cantidad de cuestiones muy interesantes que está planteando Concha Caína que está planteando Camilo Ruiz Marta Arroyo en torno por ejemplo al rol a que desempeñan en este caso los medios locales y los medios de proximidad nos decían si ese prueba diagnóstico que habíamos hecho con los medios catalanes de radio podría ser extrapolable al resto de medios bueno hemos hecho anteriormente a la puesta en marcha del observatorio sí que hemos hecho estudios y seguimiento de medios y hemos visto el compromiso que tenían los medios en este caso los medios autonómicos las televisiones autonómicas tenemos el caso de Canal Sur que en periodos anteriores ha sido el canal que más ha emitido información sobre cambio climático es decir teníamos precedentes que nos llevaron a hacer un seguimiento exhaustivo en este caso y para este informe de estos medios catalanes es extrapolable bueno pues consideramos que hay es suficientemente significativo como para iniciar de aquí en adelante un estudio de los medios que incluya los medios locales y los medios regionales o autonómicos efectivamente estábamos hablando de la experiencia me planteaban o planteaban aquí las diferentes consultas sobre el tema de los ayuntamientos la comunicación institucional ojo que es una comunicación extraordinariamente importante la que se hace desde las administraciones locales y estas medidas soluciones proyectos que ponen en marzo las administraciones locales son los medios de proximidad y los medios locales los que las están contando los que las transmiten nos hablaban en este en este caso teníamos compañeras como Concha que estaba diciendo pero los medios locales es que no tienen no sé si no tienen preparación o no tienen recursos es verdad les falta tiempo un mismo periodista son condiciones de trabajo muy duras un mismo periodista tiene que cubrir en este caso muchísimos frentes a la vez no es que no haya especialización es que no hay tiempo para la información especializada o no hay plantilla suficiente es decir que las condiciones de trabajo las rutinas profesionales determinan mucho todo esto bueno es un debate interesantísimo también en el caso de todas las propuestas que hace Camilo Ruiz que creo que es desde Lausal como las grandes cabeceras como de Washington Post de Guardian el país tiene secciones fijas sobre cambio climático si se puede dar contexto a las noticias económicas y políticas en estas noticias económicas y políticas a todo lo que tiene que ver con los compromisos de París pues normalmente es que no sea en el contexto necesario para informar sobre los protocolos y el acuerdo de París es que tenemos que hacerlo es que si hay que hacer una transición ecológica y digital hay que transformar el modelo productivo y la economía donde lo vamos a contar pues evidentemente como decía Andreu tiene que ser transversal y tiene que estar en todas las secciones incluida por supuesto las secciones de economía José Francisco Jiménez también nos hace muy interesantes propuestas sobre y reflexiones sobre la agenda del COVID y las administraciones locales no quiero excederme de tiempo pero sí me parecería una muy buena idea abrir un espacio de debate otro día para poder dar continuidad a todas estas reflexiones y el observatorio está para esto con lo cual nos las guardamos y tendremos en cuenta que para estudios posteriores vamos a coger todas estas propuestas os vamos a convocar para tener espacios de debate aplicando técnicas de investigación que para os están como es el Philips 66 que queremos hacer en el futuro bueno me callo porque quiero dar tiempo a otros perdón que tenía yo el micro apagado muchísimas gracias Gemma por esa por esa concreción yo creo que podemos insistir en esa idea de que las preguntas que se hayan quedado colgadas podrán seguir contestándose tenemos correos estamos en contacto etcétera había una pregunta también que decía ¿por qué no se han incluido medios como como Vallena Blanca o como como Climática? pues porque hay que hacer una selección hay que hacer un muestreo esto va se piden a una empresa que saque los registros entonces hay que seleccionar una serie de medios y se intenta tener una muestra representativa por de alguna forma por difusión o sea por audiencia y por el criterio ideológico ¿no? medios más conservadores y medios más progresistas Climática y Vallena Blanca son medios online totalmente nada más vale pero aunque no lo fueran lo creo que es importante explicar que hay que hacer una selección para hacer un muestreo y luego coger los datos que no se pueden hacer vamos no se puede porque no tenemos ni el tiempo ni los recursos para poder hacer toda la cobertura de toda la prensa pero todo llegará oye quién sabe si en el futuro sí que podemos abarcar muchísimo más antes de despedir la sesión querría dar la palabra a Rogelio Fernández Reyes a profesor Fernández Reyes que nos va a anunciar un evento que tendrá lugar próximamente y que tiene mucha relación con este observatorio de comunicación y cambio climático y que creo que puede aportar una perspectiva diferente Rogelio cuando quieras hola muy buena un abrazo a Dani un abrazo a cada una de las personas que está ahí participando pues sí el próximo miércoles día 27 de enero a las 11 tendremos la presentación del informe aproximación a la comunicación climática con audiencia conservadora en España se trata de un primer estudio en el marco de ECODE en el que participa Recambio y el grupo MDSS que persigue aproximarse a la comunicación climática desde distintas narrativas este primero centrado en la audiencia conservadora un segundo estudio investiga la audiencia progresista y sindical y un tercer trabajo estudiará lo que une la acción climática el objetivo es cómo mejorar la comunicación climática no es una discusión sobre quién lo hace mejor entre distintas posturas políticas se considera que la crisis climática exige una respuesta de toda la sociedad de personas de todas las edades religiones nacionalidades y lados del espectro político es por tanto necesaria una transversalidad de la crisis climática partimos del convencimiento de que la emergencia climática es un reto común que se ha de afrontar con una respuesta común la línea de investigación tiene un enfoque holístico se ha tenido presente bibliografía sobre estudios de realidades extranjeras se investigan encuestas sobre la percepción climática se estudian programas electorales y debates televisivos se analiza prensa cercana a este espectro y se recogen resultados de una mesa redonda y de entrevistas personalizadas desde la experiencia en la comunicación a partir de ese trabajo se dibujan valores ámbitos medidas argumentos y referentes en la comunicación climática con audiencia conservadora dibujos que indican algunas directrices que quizás puedan ser tenidas en cuenta por los comunicadores independientemente de la ideología que sean que quieran acceder llegar a este espectro conservador sin pretender que asuman narrativas ni posturas progresistas sino que consoliden y avancen en la acción climática desde sus propios valores y narrativas pues esperamos recuerda el próximo miércoles 27 de enero a las 11 de la mañana Muchísimas gracias Rogelio entiendo que también en Zoom o en una plataforma digital similar cuyo link se difundirá ¿verdad? Muchísimas gracias pues bueno con ese aviso ya solamente queda darle la palabra a Carlos Lozano al profesor Lozano para que nos haga una breve síntesis de las conclusiones Carlos prométeme que es un minuto nos has dejado la tarea más difícil Cristina tú lo has querido tú lo has querido que lo sabías aquí tengo todos mis apuntes intentaré hacerlo muy poquito un minutito un minuto bueno yo creo que me quedo con las principales ideas de lo que ha sido este encuentro este segundo informe del observatorio de comunicación sobre el cambio climático que de alguna manera también responde y eso hay que subrayarlo muy bien a ese decálogo que muchos medios de comunicación se pusieron de acuerdo en el año 2018 para de alguna manera seguir con su cumplimiento me quedo con la palabra que el observatorio es un lugar de encuentro un lugar en donde todos los interesados en los medios de comunicación en investigar el cambio climático de alguna manera pueden tener un espacio de alguna forma para intercambiar información sabemos que el informe es lo que me lo han dicho en el chat se va a publicar a partir de esta mañana esta tarde perdón o incluso mañana es un informe de 125 páginas y aquí yo hago un llamamiento a todos los investigadores y a todas las personas que sepan que hay un trabajo importante de muchos investigadores para que este informe salga adelante de los principales haré un resumen muy rápido de lo que los medios de comunicación y lo que dicen los expertos yo dejaría muy claro que el cambio el tratamiento informativo de los medios de comunicación es importante seguir radio televisión prensa es muy importante pero que el observatorio está dando pistas sobre las tripas de esos tratamientos de información que hay en los medios porque se mete no solamente con los impactos que no hay de otra son noticias y las noticias tienen ese formato pero en los medios en análisis en la pregunta a las encuestas en el protocolo también preguntamos por esas causas y por esas soluciones y también preguntamos cómo van a ser las mitigaciones y las adaptaciones ahí hay una riqueza informativa que está proponiendo el observatorio y que de alguna manera son lo que los diferentes especialistas pueden de alguna manera encontrar allí agradezco muchísimo la participación de los especialistas cada uno desde su respectiva punto de vista me quedo con la idea de generar un periodismo positivo de generar nuevos espacios de no no nos equivocamos a analizar le contesto a Daniel no nos equivocamos a analizar solo las noticias porque es justamente lo que más hay tenemos que abrir nuevos espacios de comunicación precisamente para hablar sobre el cambio climático genial porque en un programa de deporte se puede hablar del cambio climático y ojalá podamos ir abriendo haciendo historias eso desde el punto de vista de la comunicación y también desde el punto de vista del análisis de la comunicación y termino y yo me voy a quedar con esto con el futuro del observatorio del cambio climático hacer conciencia de que es una iniciativa de varios profesores pero que esto debe tener continuidad y la continuidad no depende tanto de la iniciativa de la buena voluntad de los investigadores sino que instituciones deben de alguna manera ayudarnos apoyarnos precisamente en este trabajo un resumen muy ajustadito muchas gracias muchísimas gracias Carlos profesor Lozano por ese resumen ajustadito en el tiempo pero la verdad es que bastante riguroso y bastante lleno de contenido por lo tanto muchísimas gracias por esa capacidad de síntesis a mí no me queda nada más que decir más que agradecer a todas las personas que habéis estado aquí vuestra colaboración que además quiero añadir que no habéis estado aquí por presentar esto simplemente sino que sois cómplices habituales de lo que se trabaja en el mundo ambiental en general y desde Códice en particular por lo tanto yo creo que especiales gracias por esa complicidad y por ese camino que se va recorriendo gracias sobre todo a los profesores Juan Antonio Gaitán Gemma Teso veo también por aquí conectados a José Luis Piñuel a otras personas que no vemos ahora aquí Enrique Morales a Patricia Sánchez pero que han sido los investigadores y las investigadoras que han hecho posible este proyecto muchísimas gracias también a todo el equipo de CODES que ha facilitado las cuestiones técnicas para poder tener hoy este webinar y que ha hecho posible que hoy estemos aquí y no sé Víctor si quieres comentar algo si quieres cerrar si quieres decirnos algunas palabras ¿empezabas con los japoneses? ¿alguna otra expresión japonesa? No, no, no no quería decir nada es que se ha dicho tanto que yo creo que lo que tendríamos que hacer es digerir y rumiar todo lo dicho o sea que gracias y Tarakimasu como decían los japoneses Pues Tarakimasu mira me ha salido bien un abrazo a todas y a todos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!